Como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Toma ya, bienvenidos a Con España Cuesta. Por eso, por lo visto, este señor tomó la decisión de rodearse de los siguientes partidos. Podemos, un partido que dice que hay que tomar por asalto las instituciones. Uno. Dos, como dijo Pablo Iglesias, si yo entro en las instituciones es para derribarlas, es para volarlas. Toma ya, estabilidad. Tres, más cosas que dijo Pablo Iglesias. Yo es que no quiero ir a una huelga general sin dejarme mi Kalashnikov. No, no, yo tengo que ir con mi Kalashnikov en la mano, lo dijo Pablo Iglesias. Cuatro, él mismo dijo, no, no, ahora nos dejamos de mariconadas, SIC, literal, lo dijo él, en un campus de verano. Normalmente se les llaman campus de trabajo, en el caso de estos debe ser campus de holgazanería. Bueno, campus de trabajo en Segovia dijo, ahora nos dejamos de mariconadas y nos vamos a perseguir a esos fachas que deambulan por las tertulias de derechas. Bueno, eso, según este señor, Pedro Sánchez debe ser dar estabilidad y conseguir que las instituciones sobrevivan en el tiempo. Eso debe ser. Segundo partido con el que él está, Esquerra, Esquerra Republicana. Bueno, Esquerra Republicana en tiempo pasado se dedicaba a subir a los balcones de los burgueses y a tirarlos por el balcón. Bueno, eso debe ser estabilidad, según estos señores. En estos momentos, ¿a qué se dedica? Bueno, es un partido antisistema, de corte prácticamente marxista, predica que hay que acabar con la economía libre de mercado, dice que hay que tumbar todas las instituciones, que hay que dar la vuelta a la Constitución de España y que hay que cargarse la unidad, toma ya, la unidad territorial. Por lo visto, debe ser también una forma de interpretar, un tanto sui generis, según Pedro Sánchez, la estabilidad institucional. ¿Qué más partidos consiguen que este señor siga volando en el Falcon, siga volando en el Super Puma y siga estando Pedro Sánchez de vacaciones? Por cierto, en un Palacio Real, La Mareta, ¿que quién se lo regaló? Hussein de Jordania. ¿A quién? A Juan Carlos primero. Muy coherente lo de este señor. Bueno, ¿qué más partidos consiguen darle estabilidad a él, que no a las instituciones? PNV. ¿Qué está pidiendo PNV a través de un estatuto de autonomía que está tramitando en estos momentos? Acabar con la unidad de España, declararse como autodeterminado, con la autodeterminación, hacer lo que le dé la gana y plantear una alianza con el mismo país del cual se está marchando, volar todas las bases constitucionales y acabar con todo lazo que no les beneficie comercial. Esto PNV. Vamos por el siguiente partido. Hombre, EH Bildu debe ser la mayor idea que se le ha debido pasar por la cabeza a Pedro Sánchez de estabilidad institucional. Un partido que viene, ¿de quién? De una banda terrorista. Oiga, sí señor, muy bien, muy coherente. Esto debe ser lo que ellos llaman estabilidad. O sea, Pedro Sánchez yo no sé por qué grado de idiotas nos toma a todos. O sea, él es el máximo catalizador de todos los partidos que van en contra de la Constitución. En contra de la monarquía, en contra de las instituciones, en contra de los pilares que sostienen nuestro sistema constitucional y nuestro Estado de Derecho. Y nos da lecciones de estabilidad. Este señor, por cierto, si le preguntamos a él que cuál es su idea de estabilidad, posiblemente transcurra en 30 segundos y no nos ha llegado ni a contestar. Cosa nada extraña en un presidente fake. Ahora, exactamente él por qué está con todos estos socios a por mantenerse él en el poder. Aunque tenga que darles rienda suelta en el destrozo de todas las instituciones. A eso señor Pedro Sánchez, como le llamamos, estabilidad institucional, ¿qué ha hecho usted nada más llegar? Batir el récord mundial de velocidad en conseguir ser rescatado. Estabilidad. Lo que viene siendo estabilidad. Bueno, vamos a comenzar. Pero desde luego, si este presidente es capaz de dar estabilidad a un país, de verdad, yo soy pivo de la NBA. Empezamos.